Ahí ya viene la mona, ya viene la mona de Siloé. Aquí está la comida, es la comida para poderla amarrar, para que el loco Tomiel y Matraca la puedan ordeñar mañana. Esta es la mona de Siloé, que va llegando por su comida en esta tarde, cuando ya nos acercamos a las 5 de la tarde, este domingo 28 de enero 24. Así está de gorda la mona. A ver, a comer pues. A comer Monalisa. Y salude a Inés Gómez Flores allá en España. A Gamilé, a Don Miguel, a Don Antonio, su esposa, a Jefferson. Y la mona ya comienza a masticar aquí, a sacar la comida. Con el saludo respetivo para Inés Gómez Flores allá en España. A ver, ya, ahí está, ahí está, él la tiró. Ahí tiró la comida. Y ya la rompió. Vamos a volteársela un poco acá. Ahí ya le queda la comida a la mona. Así está la mona comiendo y saludando. Salude pues a su tía Inés Gómez Flores. A ver, allá en España. ¡Mona! Eso, muy bien. La mona comiendo y el siloño también comiendo allá. Le dejamos la comida allá desde el embalse del río Cañoralejo. Saludando pues a Inés Gómez Flores allá en España este domingo 28 de enero de 2024. Continuamos con la alimentación de la mona este domingo 28 de enero de 2024. Y con el saludo respetivo para Inés Gómez Flores allá en España. Al fondo la bandera más alta de Colombia y más grande. Acá en la variedad de Siloé. Gol por allá en el torneo de la Liga China del Calvo. Hoy domingo 28 de enero. Así se alimenta la mona de Siloé. Con el saludo respetivo para Inés Gómez Flores allá en España. Don Miguel, la Yamilé. A don Antonio, su esposa Jefferson y a toda la gente allá en España. Desde el embalse del río Cañoralejo alimentando a la mona de Siloé. Ya lista para que mañana Matraca y el loco también la puedan ordeñar. Y pueda tomar leche Claudia, Juan David y JJ. Así que nos despedimos de ustedes desde el embalse del río Cañoralejo y 28 de enero de 2024.